bienvenidos a escuela sabática profundizada lección 12 recibir un reino inconmovible hebreos capítulo 12 el verso 28 declara así que teniendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a dios agradándole con temor y reverencia hebreos capítulo 12 verso 28 declara que recibiremos un reino inconmovible esta es una referencia a daniel 7 verso 18 que dice que los santos recibirán el reino y será suyo para siempre este es el reino que no será jamás destruido mencionado en daniel 2 verso 44 a continuación te lo explicaré paso a paso junto a la real verdad presente un reino por lo menos tiene tres elementos el rey los súbditos y el territorio el primer reino fundado por dios lo encontramos en génesis capítulo 2 en el verso 8 dice dios el eterno había plantado un huerto en edén al oriente y puso allí al hombre que había formado adán en este primer reino el rey fue adán salmos capítulo 8 verso 5 dice hablando de adán lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra adán fue coronado el comentario bíblico bíblico adventista tomo 7a página 14 dice adán fue coronado en el edén entonces el primer rey fue adán ahora los súbditos de acuerdo a génesis capítulo 1 verso 27 y 28 dios les dio instrucciones adán a adán y a eva que se multiplicaran y llenaran la tierra adán y eva no habían caído en pecado lo que presupone que iban a llenar la tierra de santos y no de diablos los descendientes de adán los súbditos del reino ahora veamos el territorio génesis capítulo 2 en el verso 8 dice dios el eterno había plantado un huerto en edén al oriente y puso allí al hombre que había formado inicialmente el territorio del reino fue el edén pero conforme iban aumentando en número iban abarcando la tierra al final el territorio era toda la tierra pero inicialmente el edén ahora ubiquemos dónde estaba el edén para saber dónde estaba el primer reino para ello leeremos génesis capítulo 2 en el verso 10 dice y salía del edén un río que regaba el huerto de allí se repartía en cuatro ramales el primer nombre del río era pisón el segundo nombre era guión en el verso 14 génesis 2 14 dice el nombre del tercer río es tígris que corre al oriente de asiria el cuarto río es el eufrates así que salían cuatro ríos y uno de ellos nos ayudará a ubicar el edén el río eufrates salía del edén ahora para ello iremos a génesis capítulo 11 en el verso 31 menciona que abraham salió con su familia de ur para ir a canaán la pregunta es llegaron a canaán génesis capítulo 12 en el verso 5 dice abraham tomó a sarahí su esposa a su sobrino no toda la hacienda y el personal que habían adquirido en arán y salieron para ir a canaán y a la tierra de canaán llegaron así que abraham llegó a canaán génesis capítulo 12 desde el verso 5 en adelante abraham está ubicado en la tierra de canaán génesis capítulo 13 14 y 15 abraham está en la tierra de canaán génesis capítulo 15 verso 18 dice en aquel día el eterno concertó un pacto con abraham le dijo a tus descendientes daré esta tierra qué tierra en qué tierra estaba abraham en canaán cuando dios le dice a tus descendientes les daré esta tierra se refería a la tierra de canaán a tus descendientes daré esta tierra desde el río de egipto hasta el gran río el río eufrates así que los límites del de la tierra de canaán era el río de egipto y lo que nos ayuda a ubicar es el río eufrates y el río eufrates su punto de origen era el cuerto del edén este río nos ayuda a ubicar que el edén estaba en lo que posteriormente se llamó canaán lo que hoy recientemente le llamamos palestina el medio oriente la tierra santa definiendo el primer reino fue fundado por dios el rey era adán los súbditos los descendientes de adán y el territorio canaán donde estuvo el edén el segundo reino fundado voluntariamente por dios fue el reino de david pero por qué si antes de david estuvo saúl bueno recuérdese que fue el pueblo el que pidió un rey y categóricamente el pueblo dijo queremos un rey como las naciones del mundo si ellos querían ser como el mundo y dios les dio un rey pero no fue iniciativa de dios sino fue iniciativa del pueblo el segundo reino fundado voluntariamente por dios fue el reino de david y cuánto tiempo estuvo david como rey de acuerdo a primera de reyes capítulo 2 versículo 11 dice los días que reinó david sobre israel fueron 40 años 7 años en hebrón y 33 años en jerusalén 40 años gobernó el rey david ya tenemos al rey ahora los súbditos era el pueblo de israel las doce tribus cuál es el territorio bueno en este caso gobernó desde hebrón y desde jerusalén territorio de israel canaán la tierra santa el medio oriente uno de los puntos en común entre el reino de adán y el reino de david es que fueron fundados en el mismo territorio canaán pero en cuanto a los súbditos en el reino de adán dios quería que llenara la tierra con gente santa éxodo 19 6 dice así y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa esto di a los israelitas así que el reino de david su objetivo era lograr un reino de gente santa al igual que el reino de adán pero tanto el reino de adán como el reino de david no lograron tener un reino con gente santa la profecía marca un tercer reino fundado por dios daniel capítulo 2 verso 42 y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla el reino será en parte fuerte y en parte frágil lo que se está comparando aquí es los dedos de los pies de la estatua de nabucodonosor se está comparando a un reino pero no iba a ser un reino normal sino que de acuerdo a daniel 2 verso 41 el reino iba a ser un reino dividido y si el reino está dividido implica que iban a ver varios reyes no sólo un rey sino que varios reyes por eso son diez dedos de los pies varios reyes ahora veamos que dice el espíritu de profecía testimonios para la iglesia tomo uno página 3 22 página 322 dice nuestra posición en la imagen de nabucodonosor está representada por los dedos de los pies y los dedos de los pies representa un reino dividido varios reyes es por ello que en nuestro tiempo tenemos varios reinos es decir varios países con sus presidentes respectivamente con este breve análisis ahora sí podemos leer daniel 2 verso 44 daniel 2 44 dice y en los días de estos reyes que reyes de los dedos de los dedos de los pies nuestro tiempo y en los días de estos reyes el dios del cielo quien el dios del cielo levantará no dice que descenderá dice levantará de la en la tierra levantará un reino dios va a levantar un reino cuando no después de estos reyes que existen sino en los días de estos reyes y este reino va a ser levantado en tiempo de gracia como lo sé porque estos reinos todavía están en existencia no están destruidos también el profeta mikeas corrobora lo que el profeta daniel dice que el reino se levantará en esta tierra en tiempo de gracia mikeas capítulo 3 en el verso 12 mikeas 3 12 dice por eso a causa de vosotros sion será arada como campo jerusalén la capital del reino de judá la capital del reino de judá jerusalén será un montón de ruinas el monte de la casa como cumbre del bosque mikeas 3 12 lo que estuvo profetizando fue la destrucción del reino de judá del reino antiguo pregunto estudiantes de la biblia futuros súbditos del reino pregunto el reino de judá fue destruido tal como se profetizó la respuesta es positiva si fue destruido si eso se cumplió también se cumplirá el resto de la profecía ahora leamos mikeas 4 la continuación de mikeas 3 en mikeas 3 se pronosticó la destrucción del antiguo reino en mikeas 4 se profetiza el levantamiento de nuevo del reino mikeas 4 1 dice en los últimos días en nuestro tiempo el monte de la casa del eterno será constituido por cabecera de los montes más alto que los collados y los pueblos correrán a él versículo 2 vendrán muchas naciones y dirán venid subamos al monte del eterno a la casa del dios de jacob nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas de sion saldrá la ley y de jerusalén la palabra del eterno sion jerusalén símbolos del reino mientras se predique la ley mientras se predica la palabra implica que estamos en tiempo de gracia las naciones buscarán a este reino esto nunca se ha visto así que esto está por cumplirse daniel mikeas corroboran que el reino será levantado en nuestro tiempo profetas y reyes página 14 el capítulo se titula la viña del señor a medida que aumentase el número de los israelitas debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero el reino tenía que abarcar todo el mundo claro sigue diciendo la cita pero el israel antiguo no cumplió el propósito de dios ahora si el israel antiguo no lo cumplió quién lo va a cumplir profetas y reyes página 526 lo que dios quiso hacer en favor del mundo por israel que quiso hacer dios por israel quiso un reino que abarcará el mundo y convirtiera al mundo y convirtiera a las naciones lo que dios quiso hacer en favor del mundo por israel la nación escogida lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy así que habrá un reino dios cumplirá sus planes que tuvo con el reino de adán con el reino de david y lo tiene aún con la iglesia adventista del séptimo día acá en la tierra analizaremos ahora el reino de gracia el reino de gloria y el reino espiritual empecemos con el reino de gracia hebreos capítulo 4 verso 16 dice acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro al trono de la gracia conflicto de los siglos en la página 395 el capítulo se llama luz a través de las tinieblas conflicto de los siglos página 395 dice el reino de la gracia es presentado por san pablo en la pistola a los hebreos lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia hebreos 4 16 el trono de la gracia representa el reino de la gracia porque veamos la lógica pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino la biblia menciona el trono de la gracia si hay trono dice el espíritu de profecía implica que hay un reino y como es trono de gracia el reino de que es de gracia la pregunta que surge ahora es cuando se estableció o fundó el reino de gracia el mismo libro conflicto de los siglos en la página 396 dice el reino de la gracia fue instituido sinónimo de instituido es establecido inmediatamente después de la caída del hombre sólo cayó el hombre y el reino de gracia fue establecido según esta frase sigue diciendo el párrafo sin embargo no fue establecido en realidad hasta la muerte de cristo que es lo que está diciendo si ya había dicho de que el reino de gracia fue instituido o establecido inmediatamente después de que cayó el hombre pero luego nos está diciendo que en realidad fue establecido hasta la muerte de cristo cuando él dijo consumado es en la cruz lo que implica es que el reino de gracia fue establecido inmediatamente que después de que cayó el hombre pero no completamente porque el cordero que se mató sólo representaba cristo pero no era cristo pero cuando cristo el verdadero cordero murió en la cruz el reino se estableció completamente así que definimos el reino de gracia se estableció no completamente desde que cayó el hombre y se estableció completamente cuando cristo murió en la cruz ahora veamos el reino de gloria mateo 25 31 dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y es a este reino al que se refería el salvador en las palabras cuando el hijo del hombre venga en su gloria todos los santos ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria mateo capítulo 25 verso 31 la biblia habla sobre el trono de gloria si hay trono debe haber un reino pero como el trono es de gloria el reino es de gloria ahora será que ya fue establecido el reino de gloria o está en futuro veamos qué dice la inspiración este reino está aún por venir está en futuro el reino de gloria pero futuro cercano el discurso maestro de jesucristo en la página 92 y 93 el capítulo es el padre nuestro dice los discípulos de cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de gloria pero el establecimiento completo no tiene esa palabra ese término pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de cristo a este mundo si el establecimiento del reino de gloria se establecerá completamente hasta la segunda venida de cristo a la tierra pero si se establecerá completamente hasta la segunda venida implica que antes de la segunda venida se va a establecer no completamente pero se establecerá igual que el reino de gracia primero fue establecido no completamente y luego hasta la muerte de cristo fue establecido completamente el reino de gloria como hemos visto y presentado la evidencia dios en este tiempo en tiempo de gracia antes de la segunda venida de cristo levantará un reino ese reino es el reino de gloria pero en su parte infante en su parte inicial pero en su parte completa ocurrirá hasta la segunda venida ahora analicemos el reino espiritual en lucas capítulo 17 verso 21 ni dirán aquí está o allí porque el reino de dios está entre vosotros ya así dice la mayoría de las versiones en español sin embargo en un análisis profundo yendo al original o al inglés en lugar de decir está entre vosotros dice en el original está dentro de ustedes es decir jesús les hizo alusión que el reino estaba dentro de ellos el tener el reino dentro de nosotros implica vivir los principios del reino de hecho el tener el reino dentro de nosotros es un prerequisito para ingresar al reino exterior al reino literal antes de entrar al reino literal de dios aquí en la tierra primero debemos tener el reino espiritual dentro de nosotros en nuestros corazones ese deseo por el reino de dios cuando hablamos del reino implica por lo menos tres elementos el rey los súbditos y el territorio ahora veamos quiénes son los súbditos para ello leeremos vamos Mateo capítulo 13 verso 38 dice el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino Mateo les llama a los súbditos les llama hijos del reino excelente ahora veamos qué dice el espíritu de profecía en testimonios para los ministros en la página 422 testimonios para los ministros página 422 dice quienes son los súbditos del reino de dios si hay una pregunta requiere una respuesta el espíritu profecía la da tienen justicia paz y gozo en el espíritu santo los miembros del reino de cristo son los hijos de dios quienes más estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va los súbditos del reino son los que siguen al cordero apocalipsis 14 del 1 al 4 habla sobre los ciento cuarenta y cuatro mil específicamente apocalipsis 14 versos 4 hablando de los ciento cuarenta y cuatro mil dice estos son los que siguen al cordero donde quiera que va entonces quienes son los súbditos del reino de dios los ciento cuarenta y cuatro mil los ciento cuarenta y cuatro mil son los súbditos del reino inicialmente antes de la segunda venida de cristo porque sencillo los ciento cuarenta y cuatro mil cuando existen antes de la segunda venida de cristo o después de la segunda venida de cristo respuesta correcta existen antes de la segunda venida de cristo si ellos son los súbditos del reino implica que el reino llegue a existencia antes de la segunda venida de Cristo, en tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque los 144 mil son sellados en tiempo de gracia. De hecho, ellos tienen que ir a predicar, dar el fuerte perejón, a predicar el sábado, a predicar la ley y el resto de las verdades. Apocalipsis capítulo 7, hablando de ellos, dice, en el verso 4, oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de Israel. Pregunta, ¿cuántas tribus eran? Respuesta correcta, 12 tribus. 12 tribus eran todas las tribus de Israel. Pero usted recordará, como estudiante de la Biblia, después de la muerte de Salomón, las 12 tribus, que eran un solo reino, después de la muerte de Salomón, estas 12 tribus se dividieron, formando dos reinos. El reino de Israel, con 10 tribus, ¿por qué se quedó con el nombre? Porque eran la mayoría de tribus, las 10 tribus, se quedó con el mismo nombre, heredó el nombre, Israel, 10 tribus. Y por el otro lado, se quedaron Judá y Benjamín, que formaron otro reino. Y se llamó el reino de Judá, porque Judá gobernaba Benjamín. Así que tenemos dos reinos después de la muerte de Salomón. El reino de Israel, 10 tribus. El reino de Judá, 2 tribus. El principio es que cuando hablamos de Israel son 10 tribus, cuando hablamos de Judá, 2 tribus. Y si hablamos de Israel y Judá juntos, implica que son 12 tribus. Pongamos un ejemplo, Jeremías capítulo 30, verso 3 dice, Porque vienen días, futuro, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Israel, ¿cuántas tribus? 10. Judá, 2. Israel y Judá, ¿cuántas tribus? 12 tribus. Dice el Eterno, los devolverá a la tierra que hería a sus padres y la poseerán. Esta profecía está hablando de las 12 tribus. Y si está hablando de las 12 tribus, Israel y Judá, entonces, ¿de quién está hablando la profecía? De los súbditos del reino. ¿Y quiénes son los súbditos del reino? Los 144.000. Ahora, veamos otro ejemplo más. Ezequiel 37, Ezequiel 37, versículo 19, dice así. Diles, así dice el Señor el Eterno, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, ¿cuántas tribus? 10. Y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con él, con el palo de Judá. ¿Cuántas tribus, Judá? 2. Y los pondré con el palo de Judá. Y los haré un solo palo. Y serán uno en mi mano. Entonces, de dos palos, Dios va a hacer un palo. Es decir, Israel, 10 tribus. Judá, dos tribus. Se van a unir. Pero, ¿quién se une con quién? ¿El reino de Judá con Israel, o el reino de Israel con Judá? ¿Quién se une con quién? Bueno, la Biblia dice, Ezequiel 37, verso 19, dice que el palo de Israel se unirá con el palo de Judá, implicando que el reino de Israel, las 10 tribus, se va a unir con el reino de Judá. Así que el reino no más se va a llamar el reino de Israel, como se llamaba al principio cuando estaban juntas las 12 tribus. Ahora se llamará el reino de Judá. Porque Israel, las 10 tribus, se unirá con el reino de Judá. Las dos tribus, cuando la profecía esté hablando del reino de Judá, en realidad ya no estará hablando únicamente de dos tribus, sino estará hablando de las 12 tribus completas, porque las 10 se unirán con las dos. Y el nombre que prevalecerá, será el reino de Judá. Leamos Ezequiel 37, en el verso 22, dice así, Los haré una nación, un país, un reino, en la tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Solo un reino, el reino de Judá. Ahora veamos una profecía de Moisés. En Génesis capítulo 49, se da la última bendición de Jacob a sus hijos. Él los reunió, y uno por uno los fue bendiciendo. Génesis 49, verso 8, hablando de Judá, dice, Judá, tus hermanos te alabarán. Verso 9, cachorro de león es Judá. Verso 10, no será quitado el cetro de Judá. Entonces, en Génesis 49, verso 8, verso 9 y verso 10, específicamente, ¿de quién está hablando? De Judá, el personaje principal. En el verso 8, verso 9 y verso 10, el personaje principal es Judá. Ahora, centrémonos en el verso 10. Génesis 49, verso 10, dice, no será quitado el cetro de Judá. Si hay un cetro, implica que hay un rey. Génesis 49, verso 10, dice, no será quitado el cetro de Judá. En realidad, está diciendo, no será quitado el rey de Judá. Porque si hay cetro, hay rey. ¿Qué más no será quitado? Dice, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siló. Otras versiones dicen, Siló. Siló o Siló representa a Cristo. ¿Cómo lo sé? Usted lo puede comprobar en el deseado de todas las gentes, página 36. Entonces, el reino de Judá tendrá rey cuando Cristo regresará. Porque dice que no será quitado el cetro, el rey de Judá, ni el legislador, hasta que venga Siló. Hasta que venga Cristo. Pero el verso sigue diciendo, Génesis 49, 10, en la última parte. Y a él le rendirán homenaje las naciones, dice la mayoría de las versiones. Pero en el original, en la versión antigua, dice, y a él se congregarán los pueblos. ¿A quién se congregarán los pueblos? ¿Quién es el personaje principal en Génesis 49, verso 8, verso 9 y verso 10? ¿A quién dijimos que es el personaje principal? ¿Cuál? ¡Judá! Entonces, cuando dice, en Génesis 49, en el verso 10, en la última parte. Y a él, a Judá, y a él se congregarán los pueblos. ¿A quién personaje se congregarán los pueblos? A Judá, al reino de Judá. Se pronostica que las naciones, que los pueblos, correrán donde está el reino de Judá. También, el profeta Isaías, hablando de lo mismo. Isaías, capítulo 2, verso 1 y 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Está hablando de Judá. Vean qué va a ocurrir con Judá. Verso 2, en el último tiempo, nuestro tiempo, será confirmado el monte de la casa del Eterno. Por cabecera de los montes, será exaltado sobre los joyados y correrán a él. ¿A quién? ¿De qué profecía estamos hablando? De Judá. Y correrán a él, a Judá. Todas las naciones. Tanto Moisés, en Génesis, dice con Isaías, que las naciones, que los pueblos, van a correr donde está el reino de Judá. Y óigase bien esto. Esto nunca se ha cumplido por las siguientes razones. Los judíos nunca han buscado a las naciones. Ni las naciones han buscado a los judíos. De hecho, las naciones odian a los judíos. Digo esto. Que los judíos no han ido a las naciones. Hechos, lo menciona. Hechos, capítulo 10, verso 28, dice. Y les dijo, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Los judíos no buscaban a los extranjeros, a las naciones. Mucho menos las naciones buscando a los judíos. Pero la profecía de Moisés de Isaías dice que a él se congregarán. A él se juntarán al reino de Judá. Se juntarán las naciones. Las naciones van a correr para allá, donde está el reino de Judá. Las naciones, cuando van a buscar al reino de Judá, a los 144.000, a las 12 tribus, cuando sean un reino. Será en tiempo de gracia. ¿Cómo lo sé? Porque lean Isaías, capítulo 2, versículo 3, dice. Vendrán muchos pueblos y dirán. Vení, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñarán sus caminos y andaremos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley. Y de Jerusalén, la palabra del Eterno. La palabra de Dios va a salir de Jerusalén. La ley saldrá de Sion. Entonces, noten que todavía se está predicando la ley, se está predicando la palabra. Cuando las naciones van a buscar al reino de Judá, a las 12 tribus, a los 144.000. Ahora veamos quién será el rey del reino. Jeremías 30. Jeremías 30, verso 9, dice. Sino que servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien les levantaré. Está hablando de Dios y de David su rey. Dice que Dios los levantará. David el rey. ¿A qué David se está refiriendo aquí? Leamos Jeremías 30, en el verso 24, a la última parte. Dice, en los últimos días entenderéis esto. Implicando que el rey David, que Dios va a levantar, no es el rey antiguo. Porque esto se entenderá y se cumplirá, como dice Jeremías 30, 24, en los últimos días. Ezequiel, capítulo 34, el verso 22 al verso 24. Dice así. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Cuando el pueblo está representado por ovejas, el rey es el pastor. Porque cuando el pueblo está representado por ovejas, para las ovejas, su rey es el pastor. Por eso, en Ezequiel 34, verso 23, dice, levantaré sobre ellas, sobre las ovejas, un pastor. A mi siervo David, él las apacentará. Él será su pastor. Verso 24. Yo, el eterno, seré su Dios. Y mi siervo David, su príncipe, su rey, yo el eterno, he hablado. Tanto Jeremías como Ezequiel están diciendo la misma verdad. Dios va a levantar a un rey llamado David. Ezequiel 37, en el verso 22, dice. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y tendrán un solo rey, un solo rey. ¿Quién será? Verso 24. Ezequiel 37, verso 24. Mi siervo David será futuro, será rey sobre ellos. Y todos tendrán un solo pastor. Andarán en mis derechos y guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Entonces, este rey que Dios va a levantar para el reino en nuestro tiempo, aquí en la tierra. ¿Quién será? ¿Será el rey David antiguo? No. ¿Por qué? Porque el rey David ahora está muerto. Y cuando se dieron estas profecías, el rey David ya no existía. Ahora, si no es el rey David antiguo, entonces, ¿quién puede ser? ¿Será que puede ser Cristo? No. ¿Por qué? Porque Cristo no es rey. Cristo es rey de reyes. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 17, 14 lo reafirma. Cristo, el cordero, es rey de reyes. Además, a Cristo nunca se le llamó David. Pero sí se le llamó hijo de David. Pero es diferente. Si no es David antiguo, si no es Cristo, entonces, ¿quién es este rey llamado David? Que Dios va a levantar. Para ello, iremos a Oseas, Oseas capítulo 1, verso 11, dice, y los hijos de Judá, dos tribus, Israel, diez tribus, si habla de Judá y de Israel, ¿de cuántas tribus estamos hablando? De doce. Judá, dos. Israel, diez. Dos más diez, doce. Y si hablamos de las doce tribus, ¿de quiénes estamos hablando? De los ciento cuarenta y cuatro mil. Apocalipsis 7, del 4 hasta el 8, habla de doce mil de cada tribu, los ciento cuarenta y cuatro mil. Oseas, uno, once. Y los hijos de Judá y de Israel, doce tribus, los ciento cuarenta y cuatro mil, serán congregados en uno. Y levantarán para sí una cabeza. ¿Quiénes levantarán una cabeza cuando estén reunidos? Los ciento cuarenta y cuatro mil. ¿Y quién será esta cabeza? Oseas, da la respuesta. Oseas 3, 4 y 5, dice, porque muchos días estarán los israelitas sin rey. Verso 5, después los israelitas volverán y buscarán al Eterno su Dios y a David su rey. ¿Cuándo? En los últimos días. Es indiscutible. Habrá un rey en nuestro tiempo. Pero, ¿quién será? Puesto que cuando se reúnen las doce tribus, los ciento cuarenta y cuatro mil, dice la Biblia, que levantarán una cabeza. Es decir, levantarán un rey. Si solo van a estar las doce tribus, los ciento cuarenta y cuatro mil, reunidos, y ellos levantan para sí una cabeza, un rey, implica que el rey es uno de los ciento cuarenta y cuatro mil. Y los ciento cuarenta y cuatro mil son y serán inmortales con vida eterna. ¿Cómo lo sé? Testimonios para los ministros. En la página cuatro cuarenta y cuatro, cuatro cuarenta y cinco, dice que ellos reciben el sello en sus frentes, que es inmortalidad, vida eterna. Entonces, el rey David, que será rey del reino de nuestro tiempo, será un ser inmortal. El rey David antiguo está muerto, está descartado, no puede ser rey de este reino. David antiguo solo fue un tipo del reino que será establecido por Dios en nuestra tierra. Pero, ¿cuál será el territorio de este reino, acá en la tierra? Bueno, tiene varios títulos. Vamos a dar algunos de ellos. Se le llama Canaán terrenal. Se le llama Tierra Santa, como lo corrobora Zacarías 2.12. También se le llama Tierra Gloriosa, como lo menciona Daniel, capítulo 11, verso 16. También se le llama el centro de la tierra. Y eso lo podemos corroborar en Ezequiel 38, en el verso 8 hasta el 12, el centro de la tierra. Y actualmente al territorio se le conoce como el Medio Oriente, Palestina. Sí, ahí estará establecido el reino. Ezequiel 36, verso 24, dice, Sí, Dios promete llevarlos a su país, a la tierra santa. También Ezequiel 37, en el verso 21, en la segunda parte, dice, Los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Jeremías 30, verso 3, dice, Porque vienen días, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Dice el Eterno, los devolveré a la tierra que di a sus padres y la poseerán. ¿Dónde los va a reunir Dios? En su país, en la tierra de sus padres. Definimos entonces, que el reino de nuestro tiempo tiene tres partes. Un rey, súbditos y territorio. El rey será el David Antitípico, que será uno de los 144.000. Los súbditos del reino inicialmente serán los 144.000. Y luego ellos agregarán la gran multitud de Apocalipsis 7.9. Y el territorio es Canaán terrenal, el Medio Oriente, Palestina. Y hoy entenderemos completamente Mateo 24.14. Y será predicado el Evangelio del reino. ¿A qué reino se refiere? Al reino que Dios va a establecer en nuestro tiempo. Y será predicado el Evangelio del reino. A todas las naciones por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Así que es vital el reino. Porque del reino sale el Evangelio. Para predicar a todas las naciones. Y entonces vendrá Cristo en las nubes. Y el reino será completo. ¿Por qué? Porque estarán los 144.000, la gran multitud de todas las naciones. Y los resucitados, todos formarán el reino completo. Los judíos querían un reino terrenal y no un reino celestial. Y querían el reino con santos y pecadores. Y un reino con dos mil años de anticipación. El pueblo actual de Dios quiere un reino en el cielo y no uno terrenal. Pero, señores, ha llegado el tiempo del cumplimiento de toda visión. El reino será establecido en esta tierra. Con santos solamente. Isaías 62.12 dice. Y serán llamados pueblo santo. Y serán llamados dias de mi casa. Giéndole creen puente en esta tierra. S perseguiremos ¡Suscríbete al canal! Agencia Misionera Te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos Apocalipsis, el perfecto arte profético Con el autor, Pastor Enoch Martin Donde se explica todo el libro de Apocalipsis Que consta de 22 capítulos Daniel, el perfecto arte profético Donde explicamos capítulo por capítulo De dicho libro profético El testimonio de Jesús 100% bíblico Que consta de 22 lecciones Puedes comunicarte con nosotros A nuestro número de WhatsApp Más 502 42 29 77 86 Recuerda, no es vendido Es gratis Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!